bestia la noticia que acabamos de ver o que se está haciendo viral en japón amigos acerca del juego coleccionable de cartas de pokémon les voy a leer por aquí un poquito de la noticia pero es bastante chulo lo que estamos viendo a mí al menos se me hizo muy divertida la nota bastante acertado por la tienda lo que está creando para los que no conocen del juego de cartas o los coleccionables de cartas pokémon o quieren entrar hay muchas cosillas por acá que se pueden considerar hermosas del coleccionismo yo lo adoro y hay otras cosillas que por ahí pues nos dan en la torre a la hora de querer adquirir o entrar este mundillo de cartas y desanima muchísima gente cuando quiere participar en estos coleccionables les voy a leer la noticia de la tienda que está por aquí circulando un poquito en redes sociales que la verdad es que se me hace brutal bestia y es que en japón en aquí jabara esta zona que tiene un montón de figuras coleccionables que venden cartas pokémon que están los gachapones zonas de las cuales ya hemos visto muchísimos vídeos seguramente todos por acá lo han visto pues bueno recientemente recientemente esta tienda que se llama areruya informó que no va a vender las últimas expansiones de cartas o sea estamos hablando de clay burls y es no un hazard si no me equivoco en los nombres corríjame por ahí si me estoy equivocando pero estas expansiones de cartas a partir de estas no va a vender a adultos vale sólo va a estar vendiendo estudiantes de secundaria o menores de edad con el fin de dejar de fomentar este este tema de la reventa normalmente las cartas dejan de ser accesibles para gente de menor edad que no tiene un poder adquisitivo estable que no tiene un trabajo y no pueden fomentarse este tipo de gastos exagerados porque en la reventa los precios pueden llegar al doble al triple o mucho más y la verdad es que este tipo de medidas que está tomando la tienda a mí se me hace bastante bueno déjenme ustedes también en los comentarios qué opinan pero yo creo que es una noticia muy buena al menos para el coleccionismo y siento y creo que deberíamos replicar en otros países este tipo de actividad y si y si bien amigos yo creo que esta medida de limitar la venta de cartas no va a dejar que los acaparadores o los revendedores tomen algunas medidas o prácticas como por ejemplo hablarle al primo al hermano al amigo a la novia al novio al vecino a quien puedan con quien puedan apoyarse con la finalidad de conseguir los productos y poder venderlos a más caro para sacar algún provecho de ello yo creo que todavía nos queda bastante por recorrer para que estas limitantes funcionen o sean realmente buenas ahorita se hace viral y es una noticia bastante grande que yo creo que de verdad deberíamos replicar este tipo de prácticas en méxico también que las prácticas de esta tienda espero que continúen ya lo empezamos a vivir con las limitantes que ahora tenemos para conseguir producto en japón debido al stock limitado sea porque ya no queríamos o no nos sentíamos satisfechos con producto en nuestro idioma o en inglés ya ahora queríamos también producto en nuestro idioma y producto en japonés me incluyo ahí porque la verdad es que yo soy de las personas que el producto en japonés me volvía loco o me vuelve loco se me hace muy bonito pero ahora que tenemos esta similitud de productos en eeuu o en español que es que van tirándole más a los artes o al diseño en japonés a los colores incluso yo creo que te deja un poquito más de satisfacción a la hora de comprar estos tipos de productos vamos a ver qué pasa con estas medidas de la tienda vamos a estar ahí al pendiente dime tú qué opinas de estas medidas que la verdad a mí se me hacen bastante buenas el hecho de limitar a la venta de productos en adultos y enfocarse al mercado infantil yo creo que va a dar bastante pie a que las cosas se vayan haciendo un poco bien en el camino pero no va a evitar la reventa o los precios exagerados de momento esperemos que en este hobby Pokémon ponga un poquito de su parte porque ya saben que él mientras haya más beneficio mientras haya más caos yo creo que va a estar ahí satisfecho con que sus productos se vendan a precios exagerados y tú no tengas ninguna duda en pagar el precio que ellos salgan de venta al mercado pues la verdad es que ellos satisfechos a más no poder pero bueno espero que se siga fomentando este tipo de prácticas que se me hacen adecuadas para al menos para mí déjame tú en los comentarios qué opinas porque me encantaría saberlo y por cierto si eres suscriptor del canal vamos a estar haciendo esta dinámica pero platicando con suscriptores o coleccionistas acerca de las noticias que vayan saliendo actuales de mercado y que estén causando alguna revolución en redes sociales en el mundillo de coleccionables así que déjame tú en los comentarios qué opinas y si que gustaría participar manda un mensaje en instagram en facebook o por aquí déjame tu mensaje en youtube y nos ponemos de acuerdo todo